Eeeh, eeeh, esa bebé, esa bebé, esta la piel, esta la piel Llevo días pensando en tu cuerpo, yo sé que en realidad no te merezco Pero tampoco soy lo que parezco, vamos a la calle a tomar el fresco Que pueda presumir de lo que no tengo, te siento mía cuando en la cara me vengo Abre la boca para que le caiga adentro, por nada el mundo cambiaría en su momento Me siento suyo cuando la digo lo siento, que ni yo soy tuyo ni tú eres mía Me han dicho que tú vas a trabajar en comisaría, por eso si te lo hago lo hago con alegría Porque lo más cercano a todo era un policía Aún así creo que me estoy enamorando Ya no lo hago por gote ni por pasar el rato Aún así creo que me estoy enamorando Ya no lo hago por gote ni por pasar el rato Nacíamos en casa de su padre, pues si venía por tanto ponía la llave Una vez tuve que salir por la ventana, sin calzoncillos y dejándola empapada Ahora creo que me estoy enamorando, casi ni me importa que tu padre sea un chivato Tienes que saber que en mi tienes para rato, y si se te pone yo lo mato Lo que estoy haciendo va contra mi, empezamos jodiendo Y ahora estoy aquí, sufriendo por ti, eso no me deja dormir Lo que estoy haciendo va contra mi, empezamos jodiendo Y ahora estoy aquí, sufriendo por dentro, llorando por ti Pero lo de tu padre, eso no me deja dormir Nacíamos en casa de su padre, pues si venía por dentro ponía la llave Una vez tuve que salir por la ventana, sin calzoncillos y dejándola empapada Ahora creo que me estoy enamorando, casi ni me importa que tu padre sea un chivato Tienes que saber que en mi tienes para rato, y si se te pone yo lo mato Nacíamos en casa de su padre, pues si venía por dentro ponía la llave Una vez tuve que salir por la ventana, sin calzoncillos y dejándola empapada Ahora creo que me estoy enamorando, casi ni me importa que tu padre sea un chivato Tienes que saber que en mi tienes para rato, y si se te pone yo lo mato Tienes que saber que en mi tienes para rato, y si Эnt realizarte a tu padre sea un chivato Que esta tarde, un pedido de tu madre, pues si te vas a hacer una canción Tienes que saber que tu madre sea un poco más Tienes que saber que tu padre sea un chivato Tienes que no quieres ni te levantar tu madre, entonces te encuentras un chivato Tienes que mirar que tu padre sea un chivato Tienes que pruebas, que tu padre saber que tu padre sea unpa